Cerca de las 8 de la mañana dio inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral con el cual se daba comienzo al proceso de revocación de mandato en el Estado. La consejera presidenta de la Junta Local, Ana Lilia Pérez Mendoza, en su mensaje de apertura, señaló que la revocación de mandato es un derecho o facultad que asiste a la ciudadanía y tiene por objeto la destitución de un servidor público de elección popular antes de que expida el término de su mandato, para lo cual requiere el acuerdo de la mayoría de la ciudadanía. En la entidad se colocaron 1.087 casillas, entre ellas 5 especiales, y en cada una se dispusieron 2.000 boletas para quienes se encontraban en tránsito en el Estado o fuera de su municipio o distrito. La lista nominal para este proceso está integrada por cerca de 1.750.000 habitantes. La consejera presidenta agradeció a los funcionarios de casilla que hicieron posible que los ciudadanos puedan acudir a emitir su voto. Agradezco también la presencia de los ciudadanos vigilantes de cada una de las tareas que se realizan para la organización de la revocación de mandato 2022, me refiero a las representaciones de las diferentes fuerzas políticas, a quienes hoy exhortamos de nueva cuenta a conducirse con estricto apego a la ley y a la Constitución. Se contó con la participación de elementos de seguridad ciudadana y de las secretarías de seguridad pública de los municipios para monitorear el comportamiento del proceso, que en términos generales se desarrolló con tranquilidad y en paz. A las 12 del día se dio a conocer en la sesión permanente que todas las casillas se habían instalado y se reportaron 12 incidencias. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.